Música Los músicos jóvenes nacionales están viviendo un momento de auge. Perros Son Popo, Edición Urbana y Guardabarranco han logrado cautivar a miles de fanáticos. Pero en nuestra incipiente industria musical, grabar un disco y darse a conocer de forma masiva, siempre es un reto formidable para los nuevos artistas. En los estudios de grabación de Estatus y Radio Futura, Katia Cardenal está remezclando su disco de música navideña. Esta reedición se lanzó bajo el sello disquero Moca Discos. Katia se siente años luz en comparación a sus inicios. En los 80 todo estaba demasiado politizado. Si no estabas con algún conecte con la revolución o con algún compromiso político, era muy difícil que te apoyaran. En los 90 todo se vino al suelo, no había dinero, no había ni de un lado ni del otro. Surgió un par de compañías como Sonny Caribe y Mantica Way tratando de rescatar la música nicaragüense que andaba por ahí. Pero no ha habido grandes inversiones en hacer discos. Katia fundó Moca Discos en el 2003. Se inicia por mi necesidad de rescatar mi catálogo noruego y también pensando a largo plazo en rescatar el catálogo de Guardabarranco. Pero al encontrar las vías de hacerlo, me di cuenta que también podía apoyar a otra gente. Moca Discos cerró el 2006 con cuatro discos en su colección. Artistas jóvenes como Moisés Gadea, Clara Grun y Elsa Basil ahora comercializan su música bajo este sello. Una cosa son los mega artistas. Miguel Halvi, director de Radio Futura, aplaude la iniciativa de Moca Discos. Se las han ido rebuscando en un mercado difícil porque cuando vos haces producciones independientes en Nicaragua, te encontrás primero con que el artista no tiene un circuito que le dé un capital holgado para poder enfrentar él mismo sus producciones. Tampoco tiene empresas disqueras fuertes que dicen, vení yo te voy a grabar, firmó un contrato. El sello disquero ofrece una marca para respaldar el producto, asesoría en el estudio y en el proceso de producción. Pero siempre se necesita capital. La cantautora Elsa Basil pasó más de 10 años buscando financiamiento para su primer disco. Un día cantando en un teatro alguien preguntó si existía disco mío. Le dijeron que no, porque quería comprar el disco porque le gustó la canción que canté. Y entonces me llamó British American Tobacco y me dijo que él podía meter el proyecto a ver qué pasaba, a ver si se aprobaba o no. Después de un par de semanas, Elsa recibió la llamada que había esperado desde que empezó a cantar en 1994. British American Tobacco había aprobado el financiamiento para la grabación de su disco. Lloré, lloré, lloré de alegría. Grabar un disco con los estándares internacionales es carísimo. Tuve la dicha de encontrarme que las personas que yo iba llamando para que trabajaran conmigo en el disco se portaran más que solidarios, como hermanos. Y yo lo siento en el disco y lo siente la gente con la que he hablado. O sea, siente que el disco tiene una magia, pero es la magia que permitió que cada persona que está metida dentro de ese disco, cada músico o artista o cantautor, le diera su propia esencia. El apoyo de sus compañeros es una fuente de inspiración. Después del lanzamiento de su disco, Crónica, Elsa está más comprometida que nunca con la música. Grabar un disco te ganan de empezar a grabar el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y, lógicamente, te motiva a escribir más. Uno no deja de escribir, pero te motiva. Además, ahora estás en este momento de presentar el disco. Entonces, eso es música permanente, estar tocando permanentemente. Y eso te ayuda mucho. Es como tu pasaporte. Si vos querés cantar y no tenés un disco, ¿cómo le demostras a esa persona lo que sos capaz de hacer? ¿Cómo mandás a otros países tus ganas de participar en un festival, por ejemplo, de música de cualquier género, donde sea el tuyo? ¿Cómo le haces un presente a un músico con el que estás compartiendo? Si no tenés tu disco, es como que no existís, de cierta manera. Grabar un disco le abre puertas a los músicos, pero también nos convierte en embajadores de la cultura nicaragüense. Miguel Halvi está convencido de que invertir en la música nacional equivale a promover la imagen del país alrededor del mundo. Vos querés traer turismo, y están con toda una política de ponerle en turismo, de traer gente para acá. ¿Y qué mejor embajador tiene un país que un artista como Perro Son Popo, como Katia, como Clara, como otros, que si logran viajar por Centroamérica, ya están vendiendo a Nicaragua? Bob Marley puso en el mapa a Jamaica. Entonces nuestros artistas pueden poner en el mapa a Nicaragua. En los estudios de grabación de Macoya, Ramón Rodríguez y Raúl Martínez, de la Camerata Back, graban música del huehuense. Creo que es deber de los músicos nicaragüenses, sobre todas las cosas, legar a las futuras generaciones un material musical que pueda servir de consulta, pueda servir de guía. Aunque no tiene un sello disquero formal, la Camerata ha grabado 16 discos desde 1997. Es un enorme esfuerzo por rescatar la música de compositores nicaragüenses, desde los más conocidos como José de la Cruz Mena, hasta los más oscuros como los hermanos Ramírez. La colección musical más completa de la historia musical nicaragüense. Encontras música sacra, encontras música romántica, encontras música folclórica, encontras trabajos relacionados con el huehuense, con la purísima. Para el 2007, la Camerata se propone fortalecer los estudios de grabación y promover iniciativas para comercializar la música nica. Te das cuenta de que la avenida musical nicaragüense, la fuente musical nicaragüense, que para mí es la más excepcional de Centroamérica, no creo que hayamos llegado a grabar ni el 10% de lo que hay en música de Nicaragua. Todos, no solo la Camerata, todos los cantautores, los grupos independientes que han hecho un trabajo sobre la música nicaragüense. O sea, estamos en pañales. Y es por eso que me alegra que haya un boom de grabación. A pesar del ímpetu de los artistas, hay formidables obstáculos en la industria del disco nicaragüense. Según Miguel Halvi, la reproducción ilegal de discos no solo roba al artista, también intimida a los posibles inversionistas. Y hay dos o tres personas que se están enriqueciendo del trabajo de artistas, de productores, de estudios, y de gente que colabora o coopera para que la música nacional pueda seguir viva. Cate Cardenal sueña con poder crear un fondo de inversión que permita financiar la producción musical. Yo lo que quiero es crear como un fondo de cultura, de padrinos, que puedan poner dinero. De alguna manera estoy formulando un proyecto para que empresas grandes den como una donación anual o semestral o como sea, para que ese fondo se utilice en promover esos discos de toda esta gente talentosa que existe en Nicaragua. Sobre estos titánicos esfuerzos, la calidad de la música nacional mejora año con año. Mientras más competencia tenga, mejor quiere ser. Si solo somos cuatro pelados, lo mediocre es lo más fácil, ¿me entiendes? Entonces cuando tenemos, ¡ah, la sacó discos la Elsa, sacó discos la Clara! Yo tengo que hacer algo, porque yo tengo esa fuerza en mí, yo tengo esa vocación, tengo ese potencial. Yo no me voy a quedar atrás. Si la gente hace conciencia que está apoyando al artista nacional, que si compra ese disco original está permitiendo que se convierta en un fondo revolvente que a lo largo de un año y medio el artista o el cantante o el músico o la agrupación va a tener otro proyecto que puede ser que le guste más. Entonces vamos a estar en una constante producción, en una constante investigación y rescate de la música nicaragüense. Ese es el sonido de los músicos nicaragüenses. Nada ni nadie puede apagarlo. 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 Nada ni nadie le widgetó. Ni spe Spect 비 Histo. En esta manera continúa suelovente. Si Raúl jobs es uno de los músicos.